No estamos de luto, sino de fiesta. Exacto, de fiesta. Catherine, se achó que un vestido de como metalizado. Esto sí me dejó sin... Estaba súper sexy. Pero Catherine, ¿qué cuerpazo tiene? Y hay que destacar que ella es bailarina, entonces tiene una forma... Cualquier cosa que se ponga le queda bien. Y me gustó mucho los accesorios que utilizó y también los zapatos. Y la condenada sabe modelar, mira eso. Hay que tener una seguridad. Yo que he estado en elfombra roja y les digo que cuando uno está ahí no se quiere morir. Es difícil, y te gritan de todos lados. Uno se intimida, si uno se intimida, que si la barriga... Y esta no tiene ni una usa de grasa. Ella no tiene problema.